Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Oigan, ¿qué tal día, muchachos? Todo mal, todo mal. Subió el dólar, por ejemplo. Caramba, caramba, subió el dólar. Ya no se puede trabajar borracho. Trabajadores en estado de ebriedad podrán ser despedidos. Caracho. Y por último, cada vez más hombres optan por la vasectomía. ¿Qué tal? Yo tengo ahí los chicotes amarrados. Sí, 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 en serio. Bueno, nos va a contar, a dar algunas luces sobre el tema del dólar, la economista Paola del Carpio. Está con nosotros. Paola, buenas noches. Hola. Hola, Carlos, buenas noches, qué gusto. Gracias, igualmente. Bienvenida, bienvenida, Paola. Bueno, a ver, Paola, la subida del dólar tiene que ver con el tema inflacionario de Estados Unidos, ¿no? Sí, la subida del dólar en general está asociado a factores externos. Correcto. Hay diferentes cosas que están ocurriendo. En primer lugar, lo que acabas de decir, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de inflación y su banco central está preocupado y hay expectativas de que, así como viene ocurriendo con el nuestro hace ya bastante tiempo, aumenten más sus tasas de interés de referencia, que finalmente lo que implica es que va a ser como más rentable ahorrar allá. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Los fondos extranjeros... Todo está migrando para allá. Una mayor atracción de llevarse sus dólares para allá. Entonces, para nosotros... Acá no tenemos que llevarnos, Paola, te digo la verdad, yo no estoy ni para llevarme pero ni un centavo. Ahora, el dólar aquí al menos ha trepado más que el euro, ¿no? Está casi ya por ahí. Así es, el dólar está fortalecido a nivel mundial. No es un tema nomás Perú, ¿no? De hecho, hay otras economías como acá, digamos, entre los vecinos, Chile y Colombia están más afectados, digamos, en sus tipos de cambio que nosotros. Leía que Argentina, Chile y Colombia son los países que están más reventados en la región con el tema del dólar. Argentina ni qué decirte, ¿no? Argentina sale con cuatro guías telefónicas, así, 20 bolsas de billetes para comprar un caramelo, un alfajorro. O sea, es una locura. Claro, y eso tiene mucho que ver con algo que nos ocurrió a nosotros en la segunda mitad del año pasado. Los factores internos también importan, ¿no? Cuando hay mucha inestabilidad ya también dentro del país por algún motivo o alguna incertidumbre, los inversionistas se preocupan y buscan refugiarse también en los dólares que les parece una moneda más segura. Y ahí está otro factor que no es solamente la inflación de Estados Unidos, sino también el temor que hay en general en el mundo a que haya una recesión global, ¿no? A que la economía empiece a andar cada vez más despacito, ¿no? Entonces, esta preocupación hace que muchos inversionistas compren dólares y se refugien un poco lo que ocurrió aquí, ¿no? Es un poco en grande lo que ocurrió aquí el año pasado. No todo el mundo compraba dólares porque estaba preocupado, algo así, pero en grande. Correcto, correcto. Y algo más que ha pasado, Carlos, es que ha caído, también por preocupaciones sobre lo que ocurre en China, el precio del cobre. Nosotros, el Perú es el segundo productor mundial de cobre, somos bastante importantes, pero el cobre también es muy importante para nuestra recaudación, ¿no? Entonces, cae el precio del cobre, también se ve afectado el tipo de cambio porque hay menos dólares en nuestra economía. Correcto. Ahora, Paola, a ver, la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuánto más puede subir el dólar y en cuánto tiempo? Yo sé que esa es una pregunta que, a ver, tú no tienes una bola de cristal, claro, obvio. Pero bueno, digamos, hagamos el ejercicio de ponernos nerviosos. Bueno, ahí la clásica respuesta de economistas depende, ¿no? Depende de qué va a pasar, ¿no? También, a ver, depende, el tipo de cambio viene aumentando, el valor del dólar ha venido aumentando, no es que recién ha aumentado ahora, ahora ha aumentado más. No, pero en la última semana ha sido drástico. Ha aumentado drástico, pero ya venía aumentando en las últimas semanas un poco, ¿no? Entonces hay que ver cuánto de esta incertidumbre de lo que va a ocurrir ya internalizaron los mercados o cuánto más falta. Y también que el 27 de julio vamos a conocer las decisiones finales de la FED, o sea, de lo que va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos. Eso reduce un poquito la incertidumbre y pues tendremos un poco más de certeza de qué viene luego y también depende de qué pasa con China. ¿Y a cuánto más podría llegar, Paola? ¿Cuánto fue lo máximo que llegó el año, a mí me han sido de la año, te acuerdas, ¿no? Cuatro y algo, ¿no? Sí, pasamos los cuatro. Claro. Pasamos los cuatro. En este año se espera que haya un poco más de volatilidad en este mes, en las siguientes semanas, por lo que te digo que hasta fin de mes no vamos a saber qué pasa realmente con Estados Unidos. y hacia la segunda mitad del año, diferentes especialistas calculan entre 3.94, ¿no? Que por ahí va a estar. No me digas, yo acabo de comprarle una licuadora a mi mamá y la saqué, chicos, a 35 cuotas en dólar. No me digas. No me digas. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, en fin. Ahora, ese es un tip importante para las personas que nos están viendo, de hecho, ¿no? Es lo más prudente, es que siempre, no solo ahora, siempre, si tenemos que endeudarnos y tenemos esa necesidad, que lo hagamos en la moneda que ganamos. Porque la bola de cristal, tristemente, no la tenemos. Pero acá yo gano con gelatinas. Es ese problema. Hay que pagar en gelatina. Claro, en gelatina no puedo pagar nada. Bueno, Paola, muchísimas gracias por esta comunicación. De hecho, sí, no hay una bola de cristal, me quedo con la línea resumen, de ser cautos. Vamos a oscilar entre los 3.94, probablemente, durante lo que queda del año. Habrá que ver lo que ocurre a fin de mes con Estados Unidos, como tú bien dices, y así están los tiempos, pues, movidos. Y sí, y una llamada de atención y quizás pedido a las autoridades de que no aumentemos factores internos para nuestra impresión. Claro. Ya suficiente con las externas, gracias. Pues, Paola, tendríamos que tener otro presidente. Claro, sí, ojalá, claro. No más burrada, señor Castillo. Pero, imagínate, pues, es como... Por favor. En fin. Bueno. Paola del Carpio Economista ha estado con nosotros. Gracias, Paola. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, la otra noticia, amiguitos lindos, es que gran preocupación en el equipo de Por Dios y Por la Plata, y aquí en el equipo técnico, todo. Yo no hablo de equipo técnico, todos somos del mismo equipo. El equipo, el equipo aquí, estamos preocupados por esta ley que establece que uno ya no... Mira, trabajadores con menos de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre pueden ser despedidos. O sea, ya no podemos hacer la del mediodía, un corte, ceviche, dos chelas. Nada, llega... Porque se va a quedar sin trabajadores, Panamericana. Y yo he visto dos conductores borrachos y una borracha también. ¿Verdad? Te digo. Sí, pero borracho y borracha. ¿Pero es la verdad? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? Yo no he dicho los nombres, pero no los van a despedir. Se va a quedar vacío el canal. Se jodió, se fregó todo. Bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? Nos lo va a explicar Ricardo Herrera. Él es abogado laboralista. Doctor Herrera, buenas noches. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, muchísimas gracias. Lo veo usted con cara de preocupado. Diciendo, Dios mío, ¿a qué programa he caído? No, no, también estoy preocupado con las consecuencias. También, también. Bueno, a ver, esto tiene que ver con una casación 26374 del 2019. En el ámbito laboral, las infracciones se configuran por su comprobación objetiva. O sea, tiene que ver con si una persona al Q del centro de trabajo en estado etílico. Pero, claro, ¿cómo comprobábamos esto? Porque, por ejemplo, si alguien tiene que operar maquinaria, no lo podía hacer. Pero ahora, inclusive, se llega a que... ¿A qué? A que si huele alcohol. ¿Cómo funciona esto? Explíquenos, por favor, que estamos preocupadísimos en este programa. Con gusto, Carlos. La Ley de Fomento del Empleo, la 728, ahora llamada Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dice en su artículo 25 que es falta grave, o sea, causa justa de despido, el que un trabajador vaya a trabajar bajo los efectos del alcohol, de drogas u otras sustancias estupepacientes. Correcto. Entonces, si el empleador detecta que el trabajador tiene síntomas de haber consumido alcohol o estar bajo los efectos de drogas, lo que tiene que hacer el empleador es llamar a la policía para que acude un efectivo policial a la empresa y le pida al trabajador que vaya con el efectivo policial a pasar el dosaje etílico. Si el trabajador se niega, entonces se entiende que tácitamente acepta estar bajo los efectos del alcohol y el policía levanta un acta dejando constancia de ello. Si el trabajador va a pasar el dosaje etílico y resulta positivo, el efecto es el mismo. Se entiende que está bajo los efectos del alcohol. Si, digamos, pasa simplemente el dosaje etílico, no hay problema. Entonces, una vez que se detecta o se asume que el trabajador está bajo los efectos del alcohol o drogas, ¿cuál es la consecuencia? Depende del caso. Si el trabajador desarrolla una actividad que no es de riesgo, por ejemplo, es un trabajador oficinista, es un trabajador administrativo, tendría que acudir por segunda vez, por lo menos en el mismo estado, y detectado este estado, para que recién pueda ser despedido. Se exige reiterancia para que pueda ser despedido. En cambio, como en el caso que resolvió la Corte Suprema, si el trabajador es un maquinista de producción, es un chofer de un camión, es un chofer de un vehículo, o un montacarguista, por ejemplo, o un operario de producción que desarrolle actividades de alto riesgo, a la primera vez que se detecta que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, puede ser despedido. Entonces, dependiendo del tipo de labor que se haga, puede proceder o no proceder el despido, con exigencia de reiterancia o sin dicha exigencia. Lo que a este momento ocurría es que se tomaba como referencia los 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre, que es, como sabemos todos, lo que el Ministerio de Transportes considera estado de ebriedad para efectos de peatones y choferes en la vía pública. Claro. Y eso es sujeto de multas, o inclusive si hay un accidente con fatales consecuencias, hasta responsabilidad penal. Entonces, la jurisprudencia laboral tomaba como referencia esa pauta para decir, ok, 0.50 es la frontera. Ahora, lo que dice la Corte Suprema es que no. Podemos tener 0.40, 0.30. Sí, claro. O 0.001 grados de alcohol. Y si es que el resultado del tratamiento estílico es positivo, entonces, dependiendo del tipo de labor que hacemos, si es de riesgo o no, seremos despedidos a la primera o seremos despedidos a la primera. A ver, ahí quiero, lo ha explicado doctor Herrera nítidamente, sin embargo, ahí quiero entrar un segundito. No tiene que ver entonces con los efectos necesariamente, sino con el consumo. O sea, porque de pronto pues yo puedo decirle, me he tomado dos cervezas, pero no estoy que me caigo, no hago ninguna labor operativa que involucre a un equipo, algo de riesgo. Humildemente vengo a conducir este programa y hasta me inspiro. Este, y no, o tengo una copa de vino, por decirle, una copa de vino, ya está. Tiene que ver entonces con el consumo, más no necesariamente con los efectos. Claro, a ver, 0.5 grados de alcohol por litro de sangre es equivalente más o menos a 2.5 copas de vino o dos chocs de cerveza. Correcto. Entonces, una copita de vino o un choc de cerveza no debería generarnos tener 0.5 gramos de alcohol en la sangre, aunque cada persona es distinta a la reacción frente al alcohol. Podemos ser muy mal, tener muy mala suerte y de repente con una copa o media copa de vino ya estar en 0.5 grados de alcohol. Claro. El tema está en que efectivamente la apariencia que el trabajador muestre en cuanto al consumo no de alcohol o de drogas es clave, ¿no es cierto? Porque si no aparenta estar bajo los efectos de estos estimulantes, evidentemente el empleador no se va a dar cuenta. Claro. El aliento podría ser también condenatorio, ¿no? Y de hecho en algunas empresas hay pruebas de aliento para efecto de evaluar si el trabajador está o no bajo los efectos del alcohol. Pero en principio en un centro de trabajo normal, si uno no muestra síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o drogas, no pasa nada. Claro, correcto. El tema está si uno muestra esos síntomas, entonces va a ser objeto de atención y evidentemente de evaluación por el policía. Porque yo le digo acá, por ejemplo, tengo acá al frente un productor que tiene cara de borracho. Pero por la cara no, ¿no? Por la cara no pasa nada, ¿no? Es por los efectos, como usted bien dice. La cara no condena. La cara no condena. La cara no condena. Ese cara es alto, pero se los efectos determina. Está bien, está bien. Bueno, entonces técnicamente, con hora la verdad, se acabaron estas cosas que si uno al mediodía se va a celebrar el cumpleaños de un compañero de trabajo y de un vasito... Bueno, mejor no, pues, ¿no? ¿Para qué buscarle tres pies al gato? Pero en todo el desarrollo de actividad de riesgo. Uno maneja un carro con empresa, un vehículo, un camión compactador de basura, un montacargas... No, uno técnico aquí, sin ir muy lejos, si no estoy bromeando. Una persona que está aquí, hay una parrilla de luces que usted no tiene idea, pone mal una luz que se... ¡Oh! Se cae encima el conductor y ya está. Fue. O se puede caer el mismo también. Entonces, sí, hay una serie de actividades de alto riesgo. Bueno, doctor Herrera, le agradezco mucho su explicación. Muy amable. A ti, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Chicos, nos fregamos, ¿ah? Se pudrió todo. Ahora, me encanta, me encanta este... Ustedes también ven que mientras yo hago el programa estoy que me abotono, me desabotono. ¿Cómo te gusta más, doctor? Porque siempre me haces la serie... Así te gusta a ti, ¿no? Pero yo me siento así medio jaimito con la... Me siento medio jaimito con la... A mí me gusta como con los dos... ¿Pero qué? ¿Qué te incomoda? ¿Que se me ve el BVD? A lo mejor ya salgo a conducir así nomás. Buenas noches. Claro. Buenas noches. ¿Ah? Al director... Ah, no. Ivo, mi profesor en la universidad es impecable, ¿ah? Va con los politos de licra acá, maceta. No, impecable, impecable. Bueno, y por último. A ver. Cada vez más hombres optan por la vasectomía. Me parece muy bien. Yo me echo una. Cada vez más hombres optan... Bueno, es la única, ¿no? No es que te haces una y otra. Te haces nomás. Claro, claro. Yo me hice una. Cada vez más hombres optan por la vasectomía como método anticonceptivo. Esto leía que si a la semana iban entre 3 y 5 pacientes a X consulta, ahora van entre 10 y 15. Considerablemente aumentado. Y esto está bueno. Bueno, hay un miedo con la vasectomía, una serie de ideas equivocadas. Piensa que luego uno no va a operar igual, no va a tener las mismas elecciones. No es así. Así es que nos lo va a explicar el doctor Jorge Saldaña. Es urólogo, obviamente. Doctor Saldaña, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es una buena noticia que cada vez más hombres optemos por la vasectomía. Si es que ya hemos decidido no tener más hijos en la vida en pareja, o como uno quiera tenerlos, pero en el caso de la vida en pareja, por ejemplo, ya está, corte, nudito, se acabó. Mientras que la pareja, la mujer, tiene que vivir bombardeada de anticonceptivos que impactan en su cuerpo, sí o sí, en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema con la vasectomía? ¿Correcto? ¿Todo bien? Pues en realidad, justo lo que tú decías antes, ¿no? El problema son los miedos muchas veces impusificados que tienen los hombres respecto a la vasectomía. Hay mitos desde que me va a crecer pelo en las manos, o mitos como por ejemplo de que la vasectomía es que me van a sacar los testículos, o la vasectomía es que si yo me hago el procedimiento y ya no voy a eyacular, que no va a salir ninguna gota, o la vasectomía es que el testículo ya no va a funcionar igual y por lo tanto ya no voy a producir testosterona y mi deseo sexual o mi libido va a cambiar y ya se va a alterar. O el dolor también, ¿no? O el dolor también, ¿no? Me apagaste la tele. O el dolor también, ¿no? O dolor, sí. Hay algunas personas que piensan que va a haber mucho dolor o que es un procedimiento muy cruel. Entonces hay una serie de mitos y una serie de miedos en donde la persona agarra y dice Oye, ¿por qué no te vas a hacer la tele? No, 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 hay nomás. O sea, eso no va conmigo, ¿no? O sea, ¿y por qué? No, no, no. Y hay el miedo, y ese miedo ha ido disminuyendo gracias a la información que está disponible en Internet. La gente tiene acceso a información y se da cuenta que esos miedos, muchos de ellos son totalmente injustificados. A eso se agrega la aplicación de nuevas tecnologías, como ahora podemos hacer la vasectomía por un orificio de, ¿cuánto será? Tres, cuatro milímetros y es muy rápido, ¿no? Entonces, podemos... No demora más de diez. Mire, doctor, usted me dirá, me lo va a corroborar. De todas maneras, yo le hablo de mi experiencia. Desde que uno llega al consultorio, saluda a la secretaria, entra al baño, se lava las manos, saluda al doctor, al urólogo, le hacen el procedimiento, todo demora más de veinte minutos. Es inmediato. Sí, es bastante rápido. Es en el acto. El procedimiento, sí, acá en Urosel, donde yo laboro, demora entre cinco a diez minutos, y bueno, si le agregas toda la parte de la receta, la conversación, pues te puedes tomar entre veinte a veinticinco minutos en general y se acabó. Y no hay dolor. Lo bueno... Es sin dolor. Sí, y lo bueno es eso, que prácticamente no hay dolor, y al día siguiente la gran mayoría de personas puede ir a laborar siempre y cuando no carguen mucho peso. Si vas a entrenar, por ejemplo, a alguien que hace mucho ciclismo de competencias, así se le pide que descanse entre cuarenta y ocho y setenta y dos horas, ¿no? Pero es reversible... Pero es bastante rápido. Ahora, a ver, otro punto. ¿Es reversible la vasectomía o no? ¿Puede ser reversible? Y no. Sí es reversible, porque imaginemos que es un tubito que se ha tapado, entonces las células muertas en este tubito se van a ir acumulando y se va a convertir como una especie de, no es la palabra correcta, pero una especie de zarro, ¿no? O células muertas en el camino, en todo el resto del tubito, y entonces entre más años pasen, va a ser más difícil revertir la vasectomía. Digamos que es muy fácil revertirla los primeros cinco años, la tasa de efectividad puede inclusive superar el noventa por ciento, pero una persona que lleva más de veinte años de hecha la vasectomía, pues ahí sí normalmente preferimos otros métodos, si la persona quiere tener icos, como la inseminación in vitro y otras cínicas que hacen los biólogos. Por último, luego del procedimiento, más o menos el paciente necesita tener cuidado durante tres meses y un espermatograma, ¿no? determina que ya no sé, cero esperma, cero coma cero. No es nada incómodo, la sensación que puede quedar después de la intervención, que es en consulta, es en el acto, es como si te hubiera caído jugando partido, te cae un pelotazo suave, y un pelotazo suave, una tontería, una tontería. Y ya está. ¿Usted se ha hecho vasectomía, doctor, o no? No todavía, pero de hecho que cuando lo decida, pues no voy a tener ningún problema en hacerla. Pero es una cosa muy importante lo que mencionaste, lo de espermatograma, porque hay personas que se hacen la vasectomía y a la semana dicen, ah, ya, ya puedo tener relaciones sin problemas, y no es así. Una persona cada vez que eyacula va a botar más o menos 40 millones de espermatozoides y uno tiene en stock en las vesículas seminales alrededor de mil millones. Entonces, uno va contando, va 40, van 80, van 120, van 180, van 160, van 200, hasta que acabes el stock de espermatozoides que tienes acumulado. Entonces, no es que alegremente tú te haces la vasectomía y puedes tener. Se espera que normalmente pasen como tres meses, o al menos unas 30, 40 relaciones sexuales para haber acabado con el stock de los espermatozoides que tienes acumulados antes de poder estar tranquilo, ¿no? Así es. Bueno, doctor Saldaña, le agradezco mucho, muy amable por su participación en el programa. No, a ti, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. No, chicos, ya está todo claro, ¿ah? En el acto nomás, ta, 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 los chicotes. No nos vaya a pasar el caso como aquí mi compadre, el infiel, que se hizo la vasectomía y un año y medio después su esposa quedó embarazada, dice, ¿no? ¿Qué dice? ¿Raro, no? Bueno, ya, oigan, ya está aquí. Quien tengo de invitado es un pata que la vio antes que todo el mundo, la vio. Para mí fue el primero que en el Perú la vio, en el mundo de las redes, antes que todo el mundo. Fue el primero, el primero en meterse en el universo de las redes, en abrir un canal de YouTube. y eso que el chino mandarín como es esa vaina y a transmitir y a generar contenido generar un programa además un programa de entrevistas y que ustedes seguro han escuchado por ahí o han escuchado el nombre y lo han visto en la tele en algún momento ha incursionado también en la tele que se yo es conocido como henry spencer es luis carlos burneo henry spencer un aplauso para spencer aquí en el programa o te vas es como es como tuviera o sea dicho la verdad no más hay una viste tú y yo tenemos un vídeo del 2008 recorriendo rpp y le explica a regina al cover lo mismo este parte está haciendo tal cosa y regina no entendía el cover claro en esa época había que explicarle a la gente lo que estaba sucediendo en redes de hecho no se entendía sino más de hecho de hecho de hecho que sí oye la última vez que conversamos que fue además en una entrevista que me hiciste claro en la habitación de henry spencer no voy a no voy a profundizar en entrar en los detalles de nuestra conversación porque no porque no porque no es necesario pero lo que yo encontré te encontré un poco desanimado un poco bajón en fin y luego hoy la vida te hace un tremendo regalo y no eso me parece genial y estoy disfrutando mucho que te esté ocurriendo este regalo que es este el de este aire estás reallando reencontrando que tiene que ver con presentarte en vivo en determinados locales y más o menos llevar el concepto de la habitación de henry spencer en vivo no interactuar con la gente que bueno eso luis carlos ocurrió una situación el año pasado que cambió mi esquema laboral digamos pero me abrió una oportunidad o sea si no hubiese sucedido eso no estaría viviendo lo feliz que soy ahora abriéndome con mi propio proyecto hacia el mundo es como uno se pone a pensar pucha ya extraño lo que ya no está pero si tuviese eso todo esto otro no estaría sucediendo tú eres tú estudiaste comunicaciones en la de lima ya y que y como como uno como la viste como que pasó porque te enteraste primero el youtube que los que todos los peruanos pasó que estudiaba comunicaciones y hoy el típico roda la grabación del taller de televisión taller de cine y yo en lugar de estar formando parte del equipo digamos siempre estaba con mi camarita haciendo detrás de cámaras lo que me gustaba a mí era como documentar lo que la gente no iba a ver entonces esa idea de maña qué paja grabar lo que la gente usualmente no graba que se vea lo que la gente no ve y saliendo de la universidad se me ocurrió hacer un programa de televisión sobre eso y fui a canales de televisión me dijeron esto no es televisión estos son vídeos caseros entonces dije a este invento reciente llamado youtube y recuerdo el momento exacto estaba en una combi en la avenida salaberry cuando dije esto tiene que ir a internet y nadie me va a decir cómo se va a hacer y va a ir a todo el mundo y recuerdo sentir esa no sé como optimismo extremo desde el inicio cuando como lo compro claro porque no hay cosas pues éste que como son tan fáciles de comunicar o sea como se lo comunicas y lo primero uno siempre toma a los papás mis papás no sabían que estaba haciendo pero me apoyaron desde el inicio y un poco como que le recuerda que esto es antes del hd del smartphone de claro esto era cuando viví en mi casa voy a escribir en el smartphone esto es antes del teléfono con cámara por si acaso con la cámara era vga se veía así todo pixelado entonces el internet era ese la herramienta que utilizabas en una esquina de tu casa cuando llegas a tu casa entonces no se sabía cómo era este mis papás desde el inicio me apoyaban no entendían cómo era pero pero te apoyaban fue muy bonito eso como que no entendemos de qué va pero chévere y eso lo agradezco mucho también y tú y chicos pueden ir armando lo de san luis con toda tranquilidad antes de la medianoche por si acaso ya y tu dinámica siempre ha sido o hacer una pregunta que a la gente no se le llame la atención no que incomode que a mí la verdad no me parecen muy incómodas pero bueno no sé que le llama la atención ha creado como una idea que cuando voy a la calle a grabar el otro día estuve en mega plaza porque voy a presentarme ahí y los chicos se me acercan por una foto ya pero que me vas a preguntar porque hay como una especie de temor y la pregunta es una pregunta que la gente se queda conversando conmigo media hora porque son experiencias humanas entonces hay una onda como que a es que me voy a preguntar es pensar me da miedo pero todo es en absoluta buena onda y con seguro claro claro sí 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 ahora cuando no somos los peruanos muy 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 conversadores pero este hay unos y otros meter el micrófono y que tengas este un buen feedback un buen retorno o sea en líneas generales no hay eso uno se para en la calle y es ese tipo de notas que la gente ve en internet y duran diez veces más de lo que era un pedacito parado tratando de conectar con gente y la gran mayoría de esas no quiere conversar se pasan de largo estoy ocupado no te miran si también también es eso y bueno y además tú eras inspiraste en el programa david letterman este entrevistador norteamericano que ya está retirado yo se pasa hace rato lo tiene algo en netflix hace unas entrevistas y creo que lo clásico en gringolandia no los programas de entrevistas de medianoche jimmy fallon y estuvo el leno en el escritorio sofá en fin todos claro y esta dinámica más o menos parecida y te va super todo o sea todos tenemos que pasar por la habitación de henry spencer gracias pero es verdad te lo digo en serio eso es un paso obligado agradable este es como oye ya ya fuiste a la habitación de henry spencer es una experiencia muy bonita y ahora que ya es en tu casa además es en mi sala y ahora que ya todo el mundo tiene un podcast etcétera y todo el mundo lo tiene ahí la gente de repente la gente más joven no lo aprecia de la misma manera pero o sea cuando inició este escritorio este sofá y este este ley nació en mi sala nadie hacía esto y la gente literalmente llegaba y me decían no entiendo esto es esto que es tu caso a la gente se sorprendía y claro porque además uno entraba por la cocina todavía se si entra tú llegas a la casa de despencer dejé de luis carlos y entras por la cocina no entonces hay un tienes una persona que asiste con el tío del equipo y te van poniendo el micrófono y ya comienza ya todo estamos grabando buenas esa sensación ese previo a mí me parece muy me encanta ese previo es muy bueno que es la habitación la habitación es que desde que la gente entra y a la gente le gusta esas entrevistas porque ve cómo es el famoso celebridad hoy hubiera el baño no como humano que la detrás de cámara justo lo que yo quiero tal cual logras largamente ese efecto largamente bueno escuchen esto a taran taran tan tiene una botella a luis carlos también claro claro bueno y contigo quiero ver este bloque que llega gracias a san luis que es el tiktok te parece vamos con el tiktok que ando aquí en el programa a ver bueno tú tienes cuenta de tiktok por supuesto si le he visto estás ahí pero es nueva no es reciente empezó en pandemia empezó empezó en pandemia inspirado por mi amiga y es la ponce león que era la primera así que era puro baile te acuerdas y ahí fue variando si se aprendizó con mucho baile con mucho es difícil encontrarle el código a eso o sea lo vas hallando pero digamos creo que tú o sea yo ya no soy tan pendiente de los tiktokers de moza porque son mucho machibolos ahora no es tu público yo creo que tus seguidores que inmigran también a esa red no bueno a ver el primer tiktok tiene que ver con la diferencia de ir al supermercado hay diferencia no la verdad yo he pasado por estos estados tú sabes que hay una diferencia cuando vas al supermercado con tu esposa otra cuando vas soltero y la otra es cuando vas con tu amante miren esto es verdad es verdad las compras cambian del soltero a comprometido enganchado con conviviente que se yo eso va variando el tema que consume sí 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 el otro tiktok de hoy tiene que ver con un sacerdote que nos dice que el sexo es como una famosa gaseosa porque serían bien saben ustedes casados que el sexo es como la coca-cola en el matrimonio no comienza regular después se pasa a la y luego al final termina con cerro al final es juntos como hermanos miembros que le ponen a la hostia de ese sacerdote a algo tienen la hostia y es cierto no no este es un sacerdote famoso no es un señor que se disfraza el sacerdote no es real a claro claro no pregunta si es cierto es lo del sexo en el matrimonio si es cierto es muchísimo si pasa por varios momentos no a justo ahora en un ratito viene rebeca puede estar sólo nos va a hablar de la crisis de los 40 en la cual tú ya estás de todas maneras tampoco me vengas aquí como como que tú mucha manija no no puedo robarme ese tema para la habitación de género especial con la misma rebeca también obvio pues lo que quieras claro claro que sí bueno y de ahí por último y si me encanta siempre ponemos aquí en el programa un tiktok este un pedacito de sabiduría con marco aurelio de negri por supuesto obvio ídolo que sí claro que buscas en una pareja esa es la pregunta que te hace marco aurelio de negri cuando uno pregunta qué cosas buscas en tu pareja pues hay la respuesta de siempre que sea simpatio que tenga pues billetera que bueno en fin de cosas algunas son muy muy triviales pero se dice eso me dice lo que yo diría en primer lugar que la persona esté razonablemente sana y ahora usted a ver vaya usted ha buscado una persona de cualquiera de su sexo esté más o menos sana una persona medianamente es lo más importante medianamente no porque tampoco puede jugar una persona totalmente sana o sea existirá qué es lo sano gente tratar de vivir lo más tranquilamente posible no sé y sobrellevar la realidad y la vida y tratar de estar bien todos hemos pasado por un momento tóxico y hemos aprendido ahora tú eres el tipo de pata con todo cariño que si mi hija me dice mire estoy con henry spencer yo la orco bueno amigos el tic toqueando llega gracias a san luis que conecta mente y cuerpo luis oigan este 27 de julio día central en mega plaza antes de fiestas patrias voy a hacer mi show que mi nombre es henry spencer en mega plaza mi nombre es henry spencer en mega plaza porque además está girando ha estado hace poco en clandestino de carabahillo que es un club de humor mira qué bonita la gráfica mi nombre es henry spencer en arequipa este jueves este jueves en arequipa en si pasaba mañana en un lugar en la casa de mario vargas llosa y eso es bueno o malo es buenazo en la casa teatro museo mario vargas que lindo y un aforo para cuántas personas creo que tiene doscientas personas es lindísimo y el 27 el show central es en mega plaza en mega plaza entonces toda la gente que quiere ir acompañarme puede comprarse en traen joinas puntocom y hay un código de descuento que es spencerlandia y lo cual lo colocas 50 por ciento de descuento pero sólo por hoy y mañana sólo por hoy y mañana pues bueno y de qué van las noches o sea entiendo que van del programa yo me he quedado me ha pasado yo iba a ver varios de tus shows pero tú no has hecho lo mismo conmigo sí pues es verdad no he ido a tus shows pero nunca es tarde y no 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 yo yo quería ir en los tuyos ahora que yo lo hago porque va a ser con otra visión claro claro cuando ha sido mis shows que has dicho que porquería lo de galdo no he dicho al 12 es un idiota al contrario he dicho este que paja este bro o sea vas y cuando vas como público vas y lo disfrutas un montón eso es de eso va por supuesto pero cuando vas como comediante como estando pero no vas y lo disfrutas y tienes como estos lentes de terminator entiendes qué está haciendo acá y cómo está riquísimo si quiero verlos a mí me pasa con el show no sé si a ti seguro que yo tengo más o menos una ruta pero voy y me entrego a lo que la noche me dé me entrego mucho ahí y es como mi mejor momento del día es el show lo disfruto como chacho a ti también te pasa porque te he visto en unas historias en el tiktok contándolo lo disfruto pero además me ocurre con yo lo que quiero y lo logro sé que lo logro hay un feedback después es que es una montaña rusa de emociones a mí no importa que sólo se rían o sea si está bueno irse a reír eso ya va a ocurrir pero yo quiero que salgas con algo adentro con ganas de transformar algo de mirar con una mirada crítica totalmente este julio ya que tú tú también tú lo haces en media plaza mira te invito a las fechas yo voy a hacer cuatro días en el teatro nos tienes que ir a ese teatro quiero conocer el teatro invitadísimo 28 29 30 y 31 de julio voy a hacer dos funciones a las 7 y a las 9 y media de la noche todos esos cuatro días un show que titulado yo también puedo ser presidente y la pregunta que voy a tratar de resolver y elaborar y se yo es porque los peruanos elegimos tan mal no a una revisión de los últimos 30 años y cómo somos los peruanos a la hora de votar en fin y no dejamos de hacerlo vamos a ver en las próximas elecciones municipales ahorita además no ahorita así es que bueno de hecho invitado está solamente me dices qué día quiere decir por supuesto y quiero complementar algo es lindo hacerlo o sea cuando dices que se hacen el show en vivo es un momento hermoso y a mí me gusta la mañana siguiente siento como que pájalo ahí ayer pasó algo me despierto sí 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 no sé rejuvenecido con optimismo no dura todo el día pues no porque ya entra en los temas del día pero siempre es como que algo pajísima pasó ayer y la gente conectó y como que me levanto por la cuestión de romántico me levanto como orgulloso eso es cuando no tienes hijos pues cuñado yo en realidad al día siguiente estoy con mis hijitos los tres jodiendo me papá papá llévame a esto llévame el otro los quiero meter de cabeza al guate yo también puedo ser presidente las entradas están a la venta en teletiquet no se lo pierdan ahí nos vamos a ver sólo el fin de semana de fiestas patrias 28 29 30 y 31 de julio dos funciones por día y se acabó nos vamos a reír como chanchos gracias teletiquet hay un código qr aquí miren aquí me traía este código qr henry lo tomaría también a la próxima y a ustedes ahorita acercan este a este código qr su teléfono y que se yo y pueden comprar las entradas en el acto ahorita el teatro nos además tiene sin estacionamiento y un día antes de su show yo estoy en la plaza parte del teatro ps27 entradas a la venta en este momento también entre que este código qr de ahí descubren hoy nos ponen mi código está en serlante y un descuento bien baja para que el país acompañado oye estoy contento de tenerte porque tú me has entrevistado dos veces o tres una en la radio otros dos y sentía que no tenía yo el espacio para devolvértela pero devolvértela no de compromiso sino devolvértela no de compromiso pero cuando cuando te sientes también con alguien en algún lugar tú también quieres darle un espacio en lo tuyo tu chamba ya me entrega bueno oye voy a hablar con rebeca dame un toque por favor correcto está con nosotros rebeca podesta es sexólogo sexólogo hola carlos rebe cómo te va la crisis de los 40 socorro llegué a los 40 es que he visto no porque yo conozco también a los carlos desde antes de que tenga este 30 años a ti te conozco antes de tener los 40 y podemos observar que hay cambios en nuestra vida tanto en hombres y mujeres me estás piropeando me estás mandando a la miércola depende qué sientes estuvo sentido algo diferente que ha sentido a partir de los 40 somos de la radio de estudio tú me conoces de mis 30 mis 30 sí sí claro y bueno los 40 ya hay ciertos cambios desde la crisis existencial que a veces los hombres se compran o un carro o un juguete que no necesitan o que buscan una pareja más joven porque empiezan a sentir que pierden la juventud que de repente ya no tienen la misma fuerza muscular que les que es un poco la barriga que están fatigados desanimados a veces que sienten que se les viene la vida encima y en el peor de los casos se les empieza a inflamar la próstata y entonces se dejan de dormir bien se despiertan a cada rato no dejan dormir a la esposa oa la novia la despiertan le incomodan tienen cuando van a ser pila encima gotean lo primero que tienen que hacer es ir al médico para verificar que todo esté en orden pero además también se pueden ayudar no tienen que dejarse llevar si no pueden ayudarse de un súper alimento como es calma pro de santa natura has hecho un identikit de mi vida este quería rebeca no pero es verdad y a mí me pasa a mí me a mí me pasa cuando he descubierto calma pro que es como si hubiera reactivado o sea me reactivado es bien potente fuera de bromas lo digo en serio lo digo en serio no 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 podría no decir nada no les estoy contando lo mío y lo otro que es bien interesante saben que es me pasó y se lo decía mi pareja le digo mar y esto yo lo debí conocer antes esto debió llegar antes a mi vida no porque no estamos muy en familiarizados con la prevención correcto con el estilo de vida preventivo ya cuando ah bueno lo que está diciendo re este la sexóloga rebeca no y ahorita no yo te digo que tienes que tener ocho años o quince comenzar a tomar pero 37 años 38 39 40 y comienza a pensar no esperaba sentirte mal no también esperar que estar como tu amigo o como o como tu papá porque a veces hay personas que vienen con sus papás y escuchan al papá o al abuelito que va en la noche al baño no esperar estar así empezar a cambiar el estilo de vida y tomar un súper alimento como calma pros que pueden conseguir llamando los números de santa natura están van a aparecer ahorita que aparezcan ahorita por favor no tiene colorantes sin azúcar correcto está esa base de hierbas es un producto hiper natural lucraco uña de gato a chiote camu camu que es un poderoso antioxidante que desinflama y también va a mejorar todas las funciones del cuerpo la piel también y pueden llamar y por lanzamiento hay una oferta de promoción que si compran un tratamiento completo de calma pros se llevan un calma pros extra gratis y además también las primeras 50 llamadas se llevan un guanarpo macho que es un precursor de la testosterona correcto la hormona encargada del deseo sexual y de la fuerza que comienza a disminuir la testosterona además a partir de los 40 empieza a disminuir y eso hace que de repente haya menos deseo sexual que las erecciones no sean tan tan fuertes afecta a la vida sexual también la fuerza muscular o que los hombres empiecen a acumular más grasa abdominal en el cuerpo sí sí y ojo una cosa también bien interesante el tema de la promoción tiene que ver con que santa natura lo que quiere es que tú comiences y obtengas resultados no es un tema lo regalan por lo regale y hay un y por dos cuatro tres cinco no 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 la idea es que tengas una continuidad que en la línea del tiempo y lo descubras y lo verifiques punto correcto y son productos naturales eso me parece fundamental son súper alimentos son regalos de la naturaleza y que santa natura nos trae para que nos podamos beneficiar entonces si tú a tu pareja lo ves que es un poco rochoso que no va a querer llamar llama tú hazle ese regalo le digo a la señora no espere que su esposa esté mal no se está reclamando porque la despierta por la noche llame por teléfono hágale el regalo y todos en la casa se van a ver beneficiados o sea normalicemos el comunicar como nos sentimos porque esta cosa del hombre superhéroe supermacho al que nunca le pasa nada es una estupidez al igual que la mujer en sus propios procesos físicos correcto esto es esto este es un proceso físico natural normalicemos lo tengo ahorita eso oye sí club prevención y por último si ya comienzas a tener los efectos en tu cuerpo que te dice que nos ha explicado rebeca el arroz los problemas a la hora de orinar te levanta 350 4 3 veces durante la noche orinar llega si no orinas ni una gotita o muy poco dolor al eyacular ve al urólogo correcto te harán el tratamiento respectivo y llega adelante calma pros punto sostente porque además vuelve con todo cariño se lo digo para desinflamar para prevenir para desinflamar y para repotenciar para funcionan como un suplemento o sea lo que el cuerpo no está generando ok lo voy a complementar no lo voy a reemplazar con estos productos porque calma pros tiene achiote lucraco guamán pinta y claro macarroja el otro el que viene de regalos es hermoso el guanar pomacho no te imaginas la cantidad de personas que me han escrito a darme su testimonio del guanar pomacho que es increíble guanar péame mi amor guanar péame bueno gracias rebeca muchísimas gracias miren este este spot esta info si no les quedó claro llegan a esta info y ahí y vengo al toque con luis carlos burneo henry spencer llamen a carita gracias pasada y salva guanar pomacho igualdad pero es una raíz claro es real son raíces además que como la naturaleza esos nombres me parecen geniales pero son son tal cual son tal cual bueno yo no te voy a preguntar cómo andas de la pirinola obviamente muy bien no me importa tampoco pero te puedo contar como tú tienes 40 si tengo 40 claro bienvenido a qué tal depende como haya vivido los 30 tranquilos si hoy este esta cantante chilena la acerte no sé si pronunciado bien el apellido la acerte que además apareció en un reality en rojo si no me equivoco rojo fama contra fama contra fama un reality chileno si si hubo una versión aquí que no la vieron los dueños del canal bueno hay veces que van funciona no funciona más menos punto pero el asunto es que gana ella este concurso y bueno que son concursos importantísimos los demás yo soy con la voz y qué sé yo son plataformas para lanzarte a la carrera artística esta chica que es una estrella una celebridad mona fuerte se enamoró perdidamente y tú de ella cuéntame la historia eso es una historia de tiktok es un chongo o sea el la historia real es que una amiga que se llama annie mon vendía un montón a lima si claro porque y una de esas este de la presenta me dice oye te interesa entrevistarla este pudiera tu casa en este momento yo ya entonces de pronto mon la fuerte vino a mi casa y tomamos un taxi y hemos vueltas grabamos y íbamos al parque donde yo grababa un parque si yo sé y grabamos ahí y es alucinante porque un año medio año después como que esta persona que era semi anónima o sea era bien grande y había explotado explotó se convirtió en un suceso si yo tengo un vídeo que se mamó en la ferte toca acústico en el parque mi casa pueden buscarlo esas joyitas es loco eso es muy bonito y la gente ingresa y no lo puedo creer ya y de ahí la historia de amor eso no es o sea eso dicen en tiktok no yo no realmente pero ella lo cuenta en un concierto no hay un peruano en una entrevista con jordi rosado cuenta que ya se enamoró claramente un peruano que le hizo una canción y la gente comenzó a decir acá te ha asociado a ti sí porque crees que seas ese peruano o que me encantaría y ahora te ponemos la ferte te gusta o no es tu tipo no me gusta muchísimo como artista y como persona pero algo te iba a decir pero lo mejor ahí hay un al próximo concierto no yo compré mi entrada para primera fila ya que hay allá de verdad a lo mejor te invitan al camerino al hotel yo quiero grabar otro vídeo con ella en mi parque si la estrella que sería si ella va a entrar si se acuerda de esa experiencia en el parque y es paja porque la gente ingresa ese vídeo que se ha vuelto viral en youtube y no puede creerlo que una entiendes como que qué paja que le agarraste en el momento previo a que explote nadie tiene un vídeo de mon la ferta tocando en un parque de tu casa sí claro claro no existe lo tienes tú como que nadie lo tienes tú bueno fiori la rodríguez y la perlita del espectáculo gracias a mi rey no sabes todas las historias que tiene aquí y no me habías contado eso hemos estado hablando afuera buen rato yo despachándome de mon que mi hermana preguntando un montón sobre monas perdón escúchame yo decía qué tal interés me preguntaba me preguntaba ahora lo cuento todo pues tú deberías de ser la perlita por la madre pero no en esta ocasión vamos a hablar de melisa paredes porque la fiscalía rechaza esta investigación en contra de melisa paredes y ella pues lanzó un comunicado voltea la pantalla mi rey por favor para ver de lo que estoy hablando melisa paredes emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que confirma que esta denuncia que le interpuso rodrigo cuba por extorsión y chantaje pues no procede la ex conductora reveló que no seguirá siendo investigada por la fiscalía y agradeció en esta ocasión en ese comunicado que estamos viendo a su abogado evidentemente a todas las personas que le estuvieron apoyando en esta batalla legal no es cierto tenemos una nota sorrellita luego de varios días de silencio en redes sociales melisa paredes reapareció para compartir un extenso comunicado donde anunció que la fiscalía decidió no continuar con la investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de chantaje a través de sus historias en su cuenta oficial de instagram la modelo reafirmó que el audio en el que se escucha un presunto chantaje no tuvo intención de obtener algún beneficio económico buen día quiero comunicarles que el día de hoy la fiscalía que venía investigando la denuncia en mi contra por el presunto delito de chantaje declaró que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en mi contra escribió melisa paredes en su historia de instagram y ojalá más bien todas las cosas horrorosas que se están hablando acerca de este tema tampoco sean ciertas y que simplemente se centren en arreglar sus temas como adultos y en proteger a la niña nada más el chisme está chévere así es que yo me quedo acá suelta todo y exagera mi lox así te digo hace 20 años yo también estuve en tu parque sin cantar y no te enamoraste de mí desde el inicio desde el inicio y abrí la puerta te abrí todo de abrir desde el inicio de alguna arrollador espéncerá oye esa exposición de dinosaurios huevo ahora mis hijos lo van a matar por ir al plaza está buenazo vamos sí claro claro nos dejo mis amores hasta mañana hay una palabra que sería bueno este poner de moda en la tele no sobre todo para ciertos personajes como la señorita que que mencionó este fiorella en la nota no se llama pudor se las recomiendo búsquenla búsquenla pudor es bien potente el significado de esa palabra ya volvemos aquí en por dios y por la plata bueno gracias a ti voló la hora 27 de julio en el mega plaza joinas las entradas el show de la habitación de henry spencer en vivo no se lo pierdan va a ser una gran noche arequipa este jueves en la casa vargas yosa en arequipa no se la pierdan en joinas también las entradas para para lo de arequipa bueno gracias doctor gracias estoy muy contento de haberte tenido igualmente gracias este a ti te tienen que ver jodido con los rubra de todas maneras está podrido por la del vídeo de jodido que muy gracias a la gente como se engancha con esa amarga es lo que es lo que es